Para muchas personas, la mera mención de las cucarachas es suficiente para que se les ponga la piel de gallina y se les pongan los pelos de punta. Estos insectos rastreros son sinónimo de suciedad y, para colmo, también pueden ayudar a propagar enfermedades. Agregue a eso la tendencia a huir y tendrá una receta para el miedo a las cucarachas. Independientemente de cómo te sientas con respecto a ellas, aquí hay siete datos sobre las cucarachas que los expertos en control de plagas creen que debes saber. 1. Las cucarachas son caníbales. Las cucarachas no son exigentes con la comida, comerán casi cualquier cosa, fruta, pegamento, heces, lo que sea. Incluso comenzaron a comer otras cucarachas para calmar sus gruñidos estomacales. Las tendencias caníbales de las cucarachas se atribuyen a dos razones, alimentación y regulación. Cuando las infestaciones de cucarachas alcanzan un gran número y la comida escasea, estos insectos rastreros a menudo recurren al canibalismo como fuente de alimento y para ayudar a reducir el tamaño de la población. 2. Las cucarachas pueden empeorar el asma, entre otras cosas. La enfermedad es otra razón para practicar métodos preventivos de control de plagas para las cucarachas. Las cucarachas pueden transportar 33 tipos de bacterias, 6 tipos diferentes de gusanos parásitos y 7 patógenos conocidos. También pueden causar reacciones alérgicas como el asma. 3. Las cucarachas pueden colarse por los espacios más pequeños. Al igual que las ratas y los ratones, las cucarachas pueden colarse por las grietas más pequeñas. Esto se debe a sus increíbles exoesqueletos. Las cucarachas pueden atravesar un espacio tan pequeño como una cuarta parte de la altura de su cuerpo. Lo hacen aplanando sus exoesqueletos flexibles y extendiendo sus piernas hacia un lado. 4. Son más rápidos de lo que piensas. ¿Alguna vez has visto una cucaracha tratando de huir de ti? Enciende las luces y observa qué tan rápido intentan esconderse. Esto se atribuye a algunas cosas, una de las cuales es que tienen seis patas. Una vez que esas seis patas comienzan a moverse, las cucarachas pueden moverse rápido. Si las cucarachas fueran del tamaño de los humanos, su relación longitud-velocidad sería mucho mayor. Es rápido. Otro factor que contribuye es que detectan amenazas a través de la corriente de aire. Una vez que detecta un cambio en la presión del aire, tiene unos 10 milisegundos para reaccionar. Combine eso con su velocidad general y es bastante comprensible por qué son tan escurridizos. 5. Las cucarachas pueden contener la respiración durante 40 minutos. Impresionante, ¿verdad? Si bien puede parecer imposible, los estudios han demostrado que las cucarachas pueden contener la respiración durante 40 minutos y sobrevivir bajo el agua durante 30 minutos. Se cree que la capacidad de una cucaracha para contener la respiración durante largos períodos de tiempo es el resultado de la regulación de la pérdida de agua. A diferencia de nosotros, las cucarachas no usan la boca para respirar, sino que usan pequeños tubos en su cuerpo. También se utilizan para transportar el vapor de agua fuera del cuerpo, por lo que si necesitan ahorrar agua, simplemente mantendrán los tubos cerrados. 6. Las cucarachas pueden sobrevivir una semana sin cabeza. Sí, leíste bien, las cucarachas pueden vivir aproximadamente una semana sin cabeza. La razón detrás de esto es que, a diferencia de los humanos, las cucarachas no necesitan la boca para respirar. En cambio, usan pequeños agujeros en su cuerpo para inhalar y transportar oxígeno. Combine eso con la capacidad de sobrevivir sin comida durante un mes y tendrá un insecto que puede durar sin cabeza hasta una semana. Bueno, eso no significa que no tengan cerebro, pero el hecho es que su cerebro no controla todas las funciones del cuerpo. Sin su cabeza, la cucaracha no puede beber, así que muérete de sed. 7. Las cucarachas son fuertes. Las cucarachas tienen exoesqueletos duros que las protegen. Pueden soportar fuerzas de hasta 900 veces su peso corporal. También pueden comprimir sus cuerpos para caber en espacios pequeños. Algunas cucarachas pueden regenerar extremidades, lo que hace que deshacerse de ellas sea aún más difícil. Entonces, ¿te gustó el vídeo? Así que déjalo aquí en los comentarios si sabías de estos datos y qué animal tienes curiosidad por conocer. Si te puedo ayudar en algo, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir todo el contenido publicado aquí en el canal. Un fuerte abrazo para ti y hasta el próximo vídeo.